Gracias, presidenta. Todavía hay una pandemia con decenas de miles de muertos, centenares de miles de personas en el paro, empresas destruidas, familias destrozadas por haber perdido a un ser querido sabiendo que moría en soledad. ¿Y qué traen ustedes aquí? A Franco, no falla. Por justa que sea la propuesta, creo que hay más tacticismo que buena intención. Y me explico. Traen hoy aquí, por ejemplo, retirar las condecoraciones a Billy el Niño, famoso torturador y persona impresentable que murió el pasado mayo con todas sus medallas. Y murió con todas sus medallas con ustedes en el Gobierno, con Pedro Sánchez a punto de cumplir dos años en la Moncloa. Y es más, en febrero de este año vio cómo Podemos y el PSOE votaban en contra de investigar las acciones de Billy el Niño. Y quiero que reflexionen de todas formas sobre estar siempre a vueltas con estos temas. Traen la guerra civil en su texto también. Miren, piensen. ¿Alguno de nosotros ha sacado a su hijo muerto de entre los escombros de un bombardeo? ¿Alguno en esta cámara? ¿Alguno de nosotros ha visto fusilar en plena calle a sus amigos o familiares? ¿Se han llevado ante sus ojos a su padre o a su hermano sabiendo que lo iban a matar? No. Pues miren, quienes sí sacaron a sus hijos muertos de los escombros de un bombardeo, quienes sí vieron fusilar amigos y familiares en la calle, quienes sí vieron llevarse a familiares a los que no verían nunca más, pactaron todos ellos en la transición mirar hacia adelante y no hacia detrás. Y no me salgan con genealogías, abuelos o militancias, porque la lucha por la libertad no es hereditaria. La ideología y los delitos tampoco. Dejen de gorronear en el pasado méritos que no son capaces de hacer en el presente. Billy el niño torturó a personas. El franquismo fue un régimen vil y condenable. El fascismo y su primo el comunismo son ideologías nefastas que regaron con sangre Europa y Asia. Pero les hago una reflexión sobre cosas que estamos viendo estos días. ¿Qué efecto tiene sobre la memoria de las víctimas del fascismo llamar fascista a cualquiera? ¿Qué efecto tiene llamar genocidio como hacen los nacionalistas a lo que pasa en Cataluña? Este efecto nos lo cuenta Pascal Bruckner en su libro La tentación de la inocencia. Y es que vacían de contenido las palabras. Si todo es fascismo, cuando vengan con la calle unos señores vestidos de pardo pegando palos a la gente por ideas políticas, no tendrán cómo llamarlo. Si todo es genocidio, cuando un dictador loco le dé por masacrar una etnia, denunciaremos un genocidio, pero la palabra no significará ya nada. Entonces, piénsenlo. Piensen los términos que utilizan muy a la ligera. Y lo mismo le digo a quienes se autoproclaman víctimas del chavismo porque tienen que estar en sus casas durante un estado de alarma. Poco favor le hacen a quienes están sufriendo a maduro realmente. Si quieren ser héroes, seanlo por méritos propios, no parasiten hazañas ajenas. En la PNL llegan a la guerra civil. ¿Con qué criterio? ¿Por qué no vamos siete años antes? En España había otra dictadura. ¿No será que es que el PSOE gobernaba con esa dictadura y la aprovechó para erradicar a los sindicatos anarquistas? Miren, nuestra PNL, nuestras enmiendas defienden que esto no sea una causa general. Votaremos sí, pero votaremos sí si las aceptan. ¿Por qué? No tiene sentido retirar una condecoración que puede haber sido dada en el Sáhara, en Sidi-Izni o combatiendo contra el terrorismo porque había una banda terrorista en activo durante el franquismo, señora de Podemos. Y ahora, antes de terminar, quiero volver a los años 30 y es que ayer una diputada de Esquerra dijo que la policía en España comete mata por motivos racistas. Les voy a enseñar unas cositas de los años 30. Miren, esto es un cartel que pone Paremos la inmigración que sacó el Estado Catalá. El Estado Catalá está integrado, ¿dónde? En Esquerra Republicana. Miren, este que pone Conservemos nuestra etnia, fuera los españoles lo firman Osaltre Sols, que se integró en el Estado Catalá, que está integrado en Esquerra Republicana. Este, Cuadernos del Separatismo, Fundamentos Científicos del Racismo, muy interesante, disponible en la Universidad Autónoma de Barcelona, que habla de las medidas de los cráneos, de los negros, de los blancos, de los chinos y tal y de la supremacía catalana, lo firma Nosaltre Sols, integrado en Esquerra Republicana. Miren, pero sigamos en tiempos más cercanos. ¿Saben quién dijo en América los negros tienen un coeficiente inferior a los blancos? Heriber Barrera, presidente de Esquerra Republicana, hasta 1995. ¿Saben quién dijo los españoles tienen más proximidad genética con los portugueses que los catalanes? Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana. Señora diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, si le preocupa el racismo, respete a la policía y abandone su partido. Muchas gracias.